Tener y conducir un coche conlleva requisitos para la circulación de nuestro automóvil, como por ejemplo, disponer de un seguro para nuestro vehículo. En 2022 los seguros de coches se encarecieron 46 euros al año de media, un 8% con respecto a 2021 al pasar de un precio de 581,50 euros a uno de 627,2. Esto supone un enorme varapalo a la maltrecha economía de los hogares, muy dañada por los casi dos años de subidas consecutivas de precios que han tenido que soportar. Sin embargo, las diferencias entre las distintas modalidades son amplias. La subida de los seguros a todo riesgo alcanza un 11%, con coste extra de 163 euros. En cambio, en las modalidades más asequibles, el aumento fue algo más leve, un 7%, una subida de 29,10 euros en el caso del seguro a terceros ampliado, que es el más contratado por los españoles, y un 7% en el seguro a terceros, en total 24,4 euros. En los últimos cinco años, el gasto medio de las familias en seguros de coche había registrado leves subidas y bajadas, sin llegar a superar nunca la barrera de los 600 euros por hogar. Sin embargo, en 2022 la cifra se situará, de media, en 614,4 euros. Asimismo, en el último trimestre de 2022, el precio medio del seguro de coche creció un 12% y se situó en 641,06 euros, frente a los 572,48 euros del mismo trimestre del año anterior.